¡Sálvame Harry Potter! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, budisiervos? Soy Sergi and Sega Sonic y bienvenidos una vez más a Sonic 4. Bueno, en este caso en el episodio 2, pero no exactamente. En fin, como veis en el título del vídeo, hoy vamos a jugar el episodio Metal, ¿vale? Que es algo que se desbloquea cuando compras Sonic 4 Episodio 1 y Episodio 2. Hace poquito salió en móviles gratis Sonic 4 Episodio 2, que incluye el episodio Metal, por lo que si queréis probarlo, descargarlo de allí, ¿vale? Ese episodio va en medio del Episodio 1 y el Episodio 2, es lo que ocurre con Metal Sonic antes de... ¿sabes? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. En teoría tenemos que desbloquearlo ahora, a ver... Ahí está, sistema de fijación activado. Gracias por desbloquear Sonic, ya he hecho 4 Episodio 1... Ah, vale, entonces... Claro, porque yo compré el Episodio 1, antes había comprado el 2, ahora compré el 1 y pues se te desbloquea esto si tienes los dos juegos, ¿vale? Es como un puente. Se ha desbloqueado un episodio oculto con Metal Sonic, así que vamos a jugarlo, ¿vale? Vamos allá. Tiene historia, así que... Vamos a ver. Ahí estamos. Bien, esto es lo que pasa después de Sonic CD, en esta cronología al menos. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado pues Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles, ¿vale? Y pues Eggman, después de un largo tiempo, vuelve a por Metal Sonic. A estar de ese Speedway porque el Little Planet ha vuelto a aparecer. Y se quedó allí Metal Sonic. O sea, Eggman no pudo recuperar a Metal Sonic porque se quedó allí. Y está, pues eso, devolviéndolo a la vida. ¿Veis? El que está leyendo el Planet tiene que ir al mundo de Sonic en plan, vuelve pa' acá que te quiero aquí. Y Metal Sonic está un poco, pues, en la shit, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos. Va a molar mucho jugar con Metal Sonic, yo os lo digo. Es un DLC complicadito. ¡Míralo! ¿Cómo puede ir a él? Está hecho polvo, tío. Está en plan, tío, moribundo por ahí, por el espacio. Bueno. Pues son cuatro niveles el DLC, así que los vamos a hacer del tirón, ¿vale? Va a ser un poquito largo el vídeo, pero bueno. Se ha desbloqueado en el mapa. Vale, mirad, si ahora cambio aquí, tenemos, pues, el juego. Que no sé por qué no se ha guardado, supongo que es de jugarlo en el multi, creo. Ah, vale, no, es que esto es hasta lo que yo grabé con Daria Dubs. Que pronto tendremos con Daria el último nivel, ¿vale? De Sonic 4, episodio 2. Así que, bueno, de momento estamos aquí. En el episodio Metal. Vamos allá. Tenemos, pues, esto, ¿vale? Solo cuatro actos, pero bueno. Metal Sonic vuelve, así es como se llama el acto 1. Bueno, el... No es el acto 1, pero... O sea, no se llama así. El acto 1 es... Estamos en Mad Gear, ¿vale? Es como ir al revés del episodio 1. Ya veréis. Y ahí está Eggman. Están guapas las escenas. Y la música de estos... De estas escenas molan un huevo. Bueno, Eggman quiere mejorar a Metal Sonic porque está hecho polvo. De al menos recuperar un poco de su energía antigua. Ahí está. Ya es un poquito más fuerte. Bueno, no es fuerte. Es como el de antes, ¿vale? Como el del CD rehabilitado. Ahí ya lo... Ya está. Pues ala. A buscar a Sonic para cargárnoslo. Vamos allá. Hace tiempo jugué este DLC. Hace muchos años. Pero... Hostias. Pero bueno. Ala, ya me he muerto. Para que veáis. Vamos a tirar para adelante porque si no... Vámonos. En fin. Los actos son un poco más complicados. A menos creo recordar que lo son. Así que vamos a ir por faena. Es un acto por mundo. No vamos a hacer tres actos ni nada así. Pero bueno, un huevo jugar con Metal Sonic, tío. Ti, 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 ti. ¿Sabéis? Es una pena que Metal Sonic no hablase. Bueno, aquí no tiene que hablar. Porque en teoría Metal Sonic en los clásicos sí que no hablaba. A menos que veas la ova. Pero lo de la ova es una fumada muy turbia. Tampoco es canon, así que... Metal Sonic solo habló en... Hablar, hablar, lo que es hablar en Sonic Heroes. Porque evolucionó. En plan, se transformó en Neo Metal Sonic. Pudiendo hablar. Y luego después de eso, Metal volvió a aparecer en Sonic Rivals. Que es una línea canon. Os guste, ¿verdad? Es una línea canon. Y Eggman creo que... Es que no sé si eran Rivals donde lo explicaban. Pero en algún momento yo leí... Ala, venga. Que Metal Sonic dejó de hablar y hacer los ruiditos. Pues que hace ahora, hoy día, ¿sabes? Esos que hacen... Y esas cosas. Porque... Eggman lo limitó, ¿sabes? A conciencia. En plan... Para que fuera más obediente y no se lia la parda como la última vez. Ala, venga. He saltado más de la cuenta. Vale, vamos. Lo que hay aquí. Aquí hay. Bien. Un escudo. Y 10 wins. Guay. Vamos. A ver, espérate. Ahora. Mad Gear me gusta muchísimo, de verdad. La música es una pasada. Pero es que... La banda sonora de Sonic 4, episodio 1... Bueno, un huevo. ¿Para qué engañarnos? Venga, vamos, vamos, vamos. Bien. Uf. Mad Gear, por eso aquí es más complicadita. No tiene el muro aquel que... Que te va aplastando, pero... Tiene cositas. Tiene estas mierdas. Vale. Iiii. Vale. Muy bien. Ay, no. Quería ir por arriba. Ah, bueno. Vamos al mismo sitio. Metal puede cargarse los muros y tal. En plan Knuckle, ¿sabéis? Más resistente, obviamente. Vale. Aunque veo que se nota que está trabajado desde el episodio 1. Porque el Spin Dash es un poquito más pesado. Pero bueno. No pasa nada. Vamos por aquí. Arriba. En fin. Pues eso. Que Metal dejó de hablar en los juegos posteriores. En Generations sale como que sí habla. Pero bueno. Generations es realmente un homenaje a la trama. No es que sea muy importante. Y es en plan de... Kegman lo limitó, ¿sabes? Entonces, bueno. Una pena, ¿eh? Por eso. Porque a mí Metal Sonic hablando... Me mola un huevo, sinceramente. Cosa que me alegra haber vuelto a ver hace poquito. Algunos ya sabréis de lo que hablo. ¡Ah! ¡Noooo! ¡Shit! Bueno, hemos vuelto, chicos. Vale. Uf. Yo pensé que este también se iba a caer. Digo. No sé. El que se va a caer soy yo al final. Vale. Buah, es que jugar con Metal es rarísimo, tío. No sé por qué realmente. Si esto lo jugué yo hace años. Pero es como que se me ha ido esta costumbre, ¿no? De jugar con Metal. Venga, 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 venga. Tira. ¡Uf! Vale. Venga. Creo que ya hemos llegado. ¡Sí! Guay. Lo único que no me gusta de este Metal Sonic. Del modelo de Metal Sonic. En el Sonic War Episodio 1 y 2. Y el Metal. Es simplemente el hecho de que el estilo son muy cabezones. A Tails no se le nota tanto. Pero a Sonic y a Metal se les nota más cabezones, tío. No es algo que afecte, ¿sabes? Pero bueno. El tesoro oculto en el altar. ¡Hostia! Vale. Este nivel es muy importante. Es muy importante la trama de Metal Sonic. Ya veréis por qué. Vamos a salir de aquí primero. ¡Ah! Mi nivel favorito de Sonic 4, sin duda. O sea, es la música de este nivel y la estructura. Es una pasada, tío. Me encantó volver a ver este nivel en Sonic... En el Lego Dimension, ¿sabéis? Cuidado. Vale. Bien, checkpoint. Vale, a ver. Es que mirad el fondo. En cierto modo me recuerda a Kingdom Valley de Sonic 2006. No sé por qué. Bueno, sí lo sé. Porque se parece un huevo. A ver, espera. Espera. Ahí estamos. ¡Ah! ¡No! Quería ir por ahí. ¡No! Bueno, pues nada. A llorar al parque. A ver. Uy, 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 uy. Vale. No, no me toques. No, bien. Vale. Aquí viene que haber algo. Pues no, no hay nada. A llorar. No. ¡Hombre! ¡Buf! Aquí nos vamos a caer. Qué gracioso ver a Metal Sonic hacer estas cosas. Es como... ¡Sálvame Harry Potter! Vale. Bien. ¡Ey! Aquí hay un camino. ¡Uh! ¿Dónde estamos? Tú, allá. ¡De coña! Vale. Esperamos. Esto lo utilizan mucho los Sonics. Esta parte. En Sonic los World también se ve. Y en otros Sonics también. Vale. Cuidado. Vamos. Abajo. Bien. Vámonos. Tú, tú. Tío, ¿en serio? No tengo tanta suerte, ¿no? En la vida. No, tío. Está claro que no. Así que... Vamos a ir con la calma. Venga. Ahora ya se ha ido la piedra, ¿no? Sí. Vale. Con calma. Seguí muy bien. No puede quedar mucho de acto. Al menos creo recordar que no. Pero bueno. Bien. Tío, ¿en serio? ¡No! ¡Qué mal, tío! Ni esto me sale bien. Bueno, pues nada. A la roca otra vez. Bueno, roca. Esto es una piedra, ¿no? Bueno, no. Es más bien una roca. Una piedra grande se considera roca, ¿verdad? No atendí esa clase de biología. Creo que es clase de biología. Tenía una profesora en el instituto que estaba obsesionada con las piedras y los minerales. Creo que había un personaje de Big Bang Theory que era más o menos igual, ¿no? El leerlo, crejo, como se llame. Pues sí. Estaba todo el día en plan a lo... Las piedras, porque los minerales, no sé qué. Me la imaginaba chupando minerales en plan en su casa. Ahí estamos. Venga. Vamos. ¡Uh! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Ah! ¡No! Vale. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ya estamos! ¡Bien! ¡Vale! Tío, me caigo siempre al final, ¿eh? Vale, ahora prestando atención a lo que viene siendo el nivel, ya veréis. Vale. Ahora tiene que haber una escena, en teoría. Creo que sí. Creo... Sí, debería. Esta, esta escena es súper importante. Por eso, la gente a veces se lía diciendo... No, es que Metal Sonic siempre ha sido fuerte, no sé qué. Siempre ha sabido lanzar bolas de energía y tal, y cual. Metal Sonic sabe lanzar bolas de energía y todo eso que sabe hacer hoy día. Por esta cosa. Por esa esfera que encontró en este templo. Es una fuente de energía... Que le da mucho poder. Entonces ahora Metal ya puede... ¿Veis? El aura ese lila que tiene hoy día en los juegos es esto. Está súper bien explicado, en verdad. Así que... El Metal Sonic del CD es el mismo, pero... Más débil. Solo tenía pequeños impulsos y tal. Trazado eléctrico. Dios, este nivel no. En fin. Ahora somos más fuertes, en teoría. A ver, en el gameplay no se nota, pero realmente sí. Vale, pues nada. Tío, ¿en serio? ¿Vamos a empezar así? Venga, fuera. Tu casa. No me gusta este nivel. Me parece muy aburrido. Ahora venga. La hostia. Me acabo de pegar. Toma. Eso. Huye como un cerdo. Vale. Dios mío, cuántos lanzadores. Boing. Vale. Muy bien. Qué raro ir al revés. ¿Aquí vamos al revés? Ah, porque hay un cañón aquí. Ahí, ahí, ahí. Venga. Tengo que recordar que este nivel a menos no nos daba muchos quebraderos de cabeza. Ah. Ahí, rompamos esto. Sí, total. Vale. La he cagado. Ah, sí. Ah, no. Vale, espérate. Vamos a saltar. Aquí, no. No huyas, cobarde. Vale. Nos quedamos aquí. Qué raro el edificio ese. Vale. Podemos ir tranquilos, por favor. Uy, murciélagos. ¡No! ¡Ah! ¡Muerte! ¡Muerte a los murciélagos! Son murciélagos bombilla. Bien. O lo menos estoy en el modo bola, entonces no me pueden hacer daño, pero bueno. ¡Ay! Venga. Bien. Ahí estamos. ¿Cuántos muelles, tío? En los actos de Sonic que yo recuerdo no había tanto muelle. ¡Hombre! Venga. ¡Cota go fast! ¡Uf! No, esta parte. ¡No! Ahí estamos. Cuesta. Esta parte cuesta un huevo de... ¡Eh! ¡Eh! Bien. ¡No! ¡Uf! Vale, hay un camino. Vale, vale. Ya pensaba que me iba a morir. Vale. 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 Ok. Eso está para cagarte, ¿eh? Uy, la noria. Qué guay. El fondo es muy guay, eso sí. Vale. Bueno, este acto ha sido sencillito. Vale. Pues venga, vamos a jugar el Loot to Magto y lo dejemos por aquí. Me lo habías pedido muchos, este gameplay. Y bueno, mira, sinceramente el otro día me di cuenta de que se desbloqueó y dije, pues nada, vamos a grabarlo. Voy a ir siguiendo a Sonic. Vale. Y que había una secuencia aquí, pero vale. Muy bien. Los motobags de este juego son raros, ¿eh? Vale. Vale. ¡Ah! ¡No! ¡Tío! ¡En serio! Vale. A ver, a ver, que no tenemos rings. Vale, gracias. Vale. No, otra vez no. Bueno, Sergi es el último acto. Por favor, intenta que no te hagan game over, porque ya das bastante pena jugando. Todo el mundo sabe eso. Pero no pasa nada. A ver. Vale. Vale. ¡Ay! Vale. Estamos vivos. Vamos por arriba. Bien. No sé, por arriba molas más. ¡Ey! Hay un camino. Quiero ir a por ese camino. Qué guapo la animación de metal en plan mirando para arriba. Mirad. Ah, ¿solo es para esto? Ah, era para ir por ahí arriba. Bueno, ahora ya. Ya nada. ¡Ah! Uy, 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 uy. De la que me acabo de librar. Vale. Venga, tío. No vea huecos que me tiene que caer encima del robot. ¿Cómo no? Mi vida definida en un nivel. ¡Uh! Hay una... ¡Toma ya! ¡Sí! A ver dónde lleva esto. Vale. Súbeme. ¡Uy! ¡Ok! ¿Por qué está esa plataforma ahí, tío? Para que llore. ¿Queréis que llore, verdad? Toma ya. ¡Ah! ¡Tío! Seguro que es el mismo Botobank. No me lo creo. A ver. Con la calma, Sergi. Que no tienes vidas, ¿eh? ¡Uy! Hablando de eso. ¡Bien! Son feas las plataformas de este juego. O sea, de este juego, de este nivel. Parecen feas, tío. No sé. No. Vale. Ahí estamos. Muy bien. ¡Sí! No. Bien. Ya estamos, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien. Pues acabamos de terminar el DLC. Ahora veréis el por qué Metal Sonic aparece en Sonic 4 Episodio 2. En plan que aparece así con el cohete de Metal, ya veréis. O sea, el cohete de Tails. Muy bien. Bueno, mira. Hemos tenido una vida al final. Nos han dado otra. Vale. La canción de este... ¡Uf! Me voy a callar. Es que mola un huevo esto. ¡Buah! Es que qué guay, tío. Es como que se cabrea de golpe a lo Sonic. Te voy a partir la cara. Me encanta, tío. Me encanta el cabreo que pega a Metal Sonic. Bueno. Pues así es como Metal le roba al cohete a Tails y se va a por él en Sonic 4 Episodio 2. Y pues ya está. Ha sido breve. Pero bueno, está entretenido. Está guay. Muy bien. Pues ya estaría. Entonces ahora tú vas aquí y ya puedes jugar el Episodio 2. Se recomienda. Yo lo que recomiendo si vas a jugar Sonic 4 en el Episodio 1. Episodio Metal y luego el Episodio 2. Así es como lo haría yo, la verdad. Creo que el orden es ese. Así que bueno. Uy, acá hay una estrella fugaz. Qué guay. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y pues nada. Espero que no me haya quedado un vídeo demasiado largo. Creo que no pasará de media hora. O sí. No sé. Ya veremos. Pero bueno. En cuyo caso. Pedíais el Episodio Metal. Ya lo tenéis aquí. ¿Vale? Así que nada. Dadle mucho amor. Y por si os preguntáis. ¿Cuándo va a volver el Episodio 2 con Daria Dubs? No os preocupéis. Ya he hablado yo con Daria. Y pronto estará en el canal. ¿Vale? Así que ala. Sergi y Ansega Sonic se despide. Hasta pronto. Suscríbete. Y sígueme. Hasta pronto.